Antes, antes, después, después, desde que, desde que, mientras, mientras, hasta, hasta, a las, a las, durante, durante, dentro de, dentro de, antes, después, desde que, mientras, hasta, a las, durante, dentro de, ella, reza, antes, de dormir, vamos, a caminar, después, de comer, desde que, hago, yoga, soy, más, activa, tú, estudia, mientras, yo, cocino, yo, trabajo, hasta, las, seis, tengo, reunión, a las, nueve, de la, mañana, dormí, durante, treinta, minutos, me voy, dentro de, quince, minutos.